hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata soy una lituana que vive en mexico y les estoy trayendo otro videito relacionado con mi país mi cultura digamos así y hoy se me ocurrió que tal vez sería interesante para ustedes porque finalmente es parte de nuestra cultura que les cuente un poquito cómo son los cumpleaños digamos así o las reglas no escritas a que existen cuando se trata de un cumpleaños o una visita una reunión así que si les gustaría conocer esas reglas o las costumbres que tenemos en lituania obviamente quédense a ver este vídeo bueno a ver antes de empezar a compartir las reglas digamos así a quiero pues recalcar por así decirlo que a lo que les voy a decir es obviamente bastante generalizado pero a la vez pienso que cada nación o cada país tiene como sus costumbres o reglas no escritas de hacer las cosas lo que es muy normal para la gente de ese país o de esa nación pero puede ser raro parecer raro a alguien de otro país de otro continente incluso que es en mi caso digamos así porque uno tal vez está acostumbrado a hacer las cosas de diferente manera no es que sea algo malo o sea algo bueno digamos así pero son cosas o sea son parte forman parte de nuestras vidas finalmente a diarias digamos así no y esas reglas por así decirlo no las vas a encontrar en un libro no las vas a ir descubriendo pues viviendo en ese lugar en ese país este o si alguien a te cuenta sobre esas reglas o sobre esas costumbres que en este caso pues voy a hacer yo y pues nada entonces voy a mezclar digamos que dos cosas el cumpleaños digamos así o una reunión porque finalmente tanto el cumpleaños o sea la fiesta de cumpleaños digamos así o no necesariamente fiesta como una reunión de amigos o de familiares o de las dos cosas digamos así o si vas a visitar a alguien a su casa finalmente pues es casi que termina siendo lo mismo por así decirlo te reúnes con alguien en un caso por una razón que es un cumpleaños en otro caso pues sin razón porque simplemente quieres ver a la persona o porque la persona te quiere ver y te invito a su casa nada entonces a primero a cumpleaños digamos así no primero que nada obviamente la persona que va a cumplir años y la que decide festejarlo de alguna manera ya sea en su casa con una comida o una cena o en un restaurante pues en lituania te avisa oye este es mi cumpleaños o se acerca mi cumpleaños a te invito este a mi casa o te invito a tal lugar para festejarlo no no necesariamente tiene que ser una fiesta con 50 personas pueden ser 3 4 personas este pero te invita la persona digamos así a su cumpleaños a su reunión de cumpleaños a su festejo y creo que aquí se terminan básicamente las similitudes entre méxico y en lituania por así decirlo obviamente siempre existen las excepciones porque pues nadie o sea ninguna persona es igualita a la otra no este todas tenemos nuestras preferencias pero bueno este la diferencia una de las diferencias por así decirlo que yo he notado que yo he experimentado aquí en méxico para empezar si el cumpleaños más que nada si es fuera de la casa es decir en un restaurante la persona que paga por la comida ya sea que o sea haya reservado la mesa o que lleguen así dos tres personas y hay que su lugar digamos así no importa sin reservación quien paga por la comida o la cena es el cumpleañero y sé que para los mexicanos no sé a la gente de otros países ustedes me pueden comentar de comentar de dónde me ven y si se hace igual en su país no sé en colombia en argentina en perú no sé de dónde me vean o en españa por ejemplo este en méxico es raro por así decirlo que el cumpleañero pague la comida o la cena el día de su cumpleaños por así decirlo y el lituano o en lituania sería raro pues que fuera al revés no porque el cumpleañero es quien te invita a su cumpleaños al restaurante de su elección y es quien paga la comida lo que sí es como una no es que se arregla pero vamos a ponerle como una regla no escrita es que quien va a ir a esa reunión de cumpleaños ese festejo de cumpleaños tiene que digamos así tiene que llevarle un regalo al cumpleañero y de preferencia si es posible porque a veces no es posible porque por ejemplo tal vez el regalo uno compra con tiempo pero las flores no pero de ser de preferencia es preferible llevarle flores también pero si no se puede tal vez porque se te hizo tarde y es una cena y después del trabajo tal vez o lo que sea porque el clima está horrible porque las flores pues no se venden como aquí en méxico como que hasta en la calle las venden en lituania muchas veces son como lugares muy específicos donde puedes encontrar flores entonces si no llevas flores no pasa nada si las llevas pues el cumpleaños se va a poner contento y feliz al menos que no le gusten las flores obviamente y en méxico yo he notado no quiero decir que ustedes lo hagan que realmente algunos casi que toman eso de que pagan la comida como un regalo para el cumpleaños y por lo mismo no llevan regalos no todos vuelvo a repetirlo pero como que eso debe llevar regalos o flores no es tan común por así decirlo incluso este ya saliendo del tema del cumpleaños aunque ahorita vamos a volver lo vamos a retomar digamos así este cuando vas a aquí ya como una reunión o una visita digamos así si vas a la casa de alguien en lituania de nuevo una regla no escrita o una costumbre es como que de mal gusto no llevarle algo al dueño de esa casa ahora sí que no se trata de regalos en este caso sino que pues llevar unas galletitas tal vez a un pastelito este unos chocolates unas frutas o si gustas una botella de vino pero como que tienes que entre comillas este llevarle algo a la persona o a la casa de la persona que vas a visitar que te invito o sin invitar a veces la gente dice ah pues estoy aquí por tu casa y si hay un súper una tienda pues pasas a comprar no sé aunque sea unos platanitos digamos así entonces también es una regla no escrita de de allá lo que veo que aquí igual lo mismo como que no todos acostumbran a hacerlo y yo al menos al principio y sigo igual digamos me sentía muy rara y mal por llegar a la casa de alguien pues con las manos vacías digamos así no entonces eso de llevar algo digamos que aplica en ambos casos tanto cuando es un cumpleaños obviamente en ese caso llevas un regalo como cuando vas a visitar a alguien no déjenme saber obviamente si ustedes lo hacen o no y regresando al cumpleaños y al tema de las flores que esté cuando llevas a flores a para felicitar a un cumpleañero en lituania está prohibido llevar flores en pares para felicitar a alguien es decir dos cuatro seis ocho diez flores al menos que esta sea la intención por decir si alguien cumple 30 años y este quieres llevarle no sé 30 carrosas yo que sé si si se puede digamos así pero si llevas una cantidad menor dos cuatro o algo así mejor no lleves números pares simplemente es la costumbre porque los números pares de flores se llevan solamente al panteona a ya sea que esté al entierro digamos así a la hora del entierro o cuando vas a visitar ya el panteón después también llevas flores en pares dos cuatro flores cortadas flores en macetas no importa tienen que ser en pares es una regla pues no escrita ahora sí que digamos así y este no es que la persona te diga algo pero sí o sea tenemos ese chip en lituania de que oye porque me traes cuatro rosas por decir o cuatro tulipanes y yo que sé este es de mal gusto por así decirlo obviamente si eres extranjero y a lo mejor no lo sabes aunque algunas personas pueden pensar que en todos los países aplica a la misma regla pero digamos a lo mejor no te diga nada no porque van a decir no sé este eres mexicano o eres colombiano y no lo sabes no entonces tengan en cuenta lo de las flores y por último algo bastante yo creo que importante y bastante cultural también yo creo es que en lituania no solemos llevar personas digamos que desconocidas a la casa de otra persona me refiero desconocidas para esa persona a la que vamos a visitar más que nada este cuando se trata de fiestas por ejemplo cumpleaños en este caso que les estoy mencionando de que ambos se voy con mi amiga yo que sé con con mi prima o lo que sea o mi amigo y este y la otra persona no conoce a esta persona no en méxico es bastante normal me ha pasado me han invitado no se dicen a pues hay una reunión una despedida una no sé mi prima se va de viaje que sé no vamos este organizaron una reunión vamos y yo así como que pues si ni me conocen no me invitan pues no pasa nada vamos en lituania no pasa ahora sí que no pasa esto no es que no se pueda si le avisas a la persona que hoy este no sé está mi prima no sé esté sola va a estar sola este fin de semana puedo ir este a tu cumpleaños con ella aunque no suele pasar pero digamos si si llegara a pasar puedes preguntar si puedes ir con tu primo por ejemplo al cumpleaños de otra persona pero no suele pasar realmente por eso normalmente ni nacen estas preguntas pero obviamente este si tú tienes pareja y la otra persona sabe que tienes parejo estás casado o casado tienes hijos pues casi que van incluidos no en la invitación al menos que sea una reunión o un festejo solamente de mujeres o solamente de hombres obviamente el que te invita lo va a especificar digamos así pero sí o sea no solemos digamos que llevar a personas que pues la persona que nos invita no invitó o no conoce a las reuniones pues ya sea cumpleaños o alguna reunión simplemente casual y pues nada hasta aquí este vídeo bastante cultural yo diría de reglas no escritas o costumbres que tenemos en lituania en cuanto a los cumpleaños o festejos en general o en cuanto a visitar a alguien en su casa yo creo que es muy bueno de saber conocer estas costumbres para pues no meter la pata como dicen de digamos aquí y no es que alguien se enoje contigo o alguien te diga algo es muy posible que no te diga nada un lituano si le llevas como dije flores en par o si llevas a algún amigo o algo así es muy posible porque este a veces no decimos las cosas también por por ser amables digamos así pero este simplemente es bueno creo que aprender ciertas cosas a la hora de ir a otro país y más que nada si piensan ir a vivir allá o a pasar un tiempo un lapso de tiempo más largo es bueno saber ciertas cositas tal vez les toque ir a algún cumpleaños por ejemplo así que téngalo en cuenta y nada si este vídeo les gustó por favor déjenmelo saber en los comentarios obviamente también denle me gusta al vídeo compártanlo con sus amigos y sus conocidos que tal vez estén interesados en mi país lituania suscríbase a este su canal y nada les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo